A ti te gusta mucho carola, el son de altura, con sagrosura, bailar no es sola. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Una linda sevillana, le digo a su maridito, me vuelve loca chiquito, por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. El son de los más sublime, vaya para el más divertido, se le viera de morir, que por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Si tú me adoras, te adoro, mira por siempre, pero que sea suavecito, cuando nos ponemos a bailar. Ay, tú me aprietas un poquito. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Salta pa' allá, salta pa' allá, salta pa' acá, de un besito, vamos a mirar. Suavecito, nena. Cuando miro tu cintura, oye, mira la sangre se me envenena. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Alegría, caballero. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. 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 Suave, suavecito Suave, suavecito Suave nena Suave nena Vamos todos a gozar Suave nena Que ya no se acabe mi cosa Suave nena Porque ya no vacilar no va Eh